Lo principal era acompañar el planteo de los vecinos de Icaño. Nos levantamos nuevamente ante esta irregularidad en una designación que vulnere el artículo 224 de la Constitución Provincial en la que se establecen los requisitos para ser juez de paz. Si bien la Constitución Provincial no exige que se trate de un profesional, o sea, de un abogado, sí lo sugiere, o sea, título de abogado en lo posible. Y nos damos con que en el Departamento de la Paz existen abogados y nuevamente nos lleva a preguntarnos cuál es la visión que tiene el Gobierno Provincial sobre la justicia en el interior de la provincia de Catamarca. Porque pretenden que se sigan manejando con jueces lego situaciones que por la complejidad de la sociedad actual necesitamos que las traten profesionales. Y nuevamente vemos que en la designación de la ciudadana en cuestión se trata de una persona que está vinculada al poder en la localidad de Icaño. Es nuera del senador y pareja actual del Intendente Carleta. Y a lo que a nosotros nos lleva a cuestionar más allá de su cuestión individual es qué tipo de imparcialidad podría revestir ella, que es un requisito esencial y sine qua non para quienes formen parte de la justicia. En cuanto a los tiempos que están previstos para la presentación de estas impugnaciones, ¿cómo estamos? Bien, porque se trata de cinco días hábiles, los cuales me parece una picardía también, hacen la notificación un jueves, siendo viernes feriado, lunes feriado, situación similar a la que ocurrió en la Villa de Pomán el año pasado cuando hicieron una designación de un ex concejal del Frente de Todos, funcionario del Intendente Gordillo, un día antes del inicio de la feria judicial. Obviamente que les preocupa esta designación y además tiene que ver con la situación que está viviendo Icaño en cuanto a lo político y también en cuanto a las denuncias que pesan contra el actual Intendente. Totalmente, nosotros sobre todo, bueno, tendrían que escucharlos a ellos también, pero nosotros venimos a acompañar desde el marco de la institucionalidad, también teniendo en cuenta el apoyo de diputados provinciales, de la diputada Silvana Carrizo, así como del senador Flavio Fama, pero sobre todo la preocupación que tienen los vecinos. Y como dice usted Icaño, reviste muchas características de las intendencias del interior que se transformaron en feudos, cuyos distintos niveles del Estado se encuentran totalmente cooptados por el oficialismo de turno. Gracias. 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 Gracias.